Esto lo dejamos aquí. Y volvemos ahí. Ay, mierda. Bueno, da igual. Era para el otro lado, pero bueno. A ver si no se convierte en un brendeimios. No, en principio ha desaparecido. Ay, mierda. Que no era aquí. Que no era aquí, copón. Que aquí es para abrir las puertas. Se lo era al otro lado. De aquí. Tienen problemas de humedad desde aquí abajo. Vale, eso ya lo dejamos por el momento ahí. Que no es que nos haga mucha falta ahora mismo. ¿Será otro spray o lo metes a ver? Cogemos cosas primero. Caja de filtros. Bueno, de dispositivos, de diapositivas y cosas de estas. Aquí. Ay, mierda. Pues podía haber usado los dos. Podía haber venido con los dos y me ahorraba el tener que volver. Que buena leche. Bueno, cogemos la otra y dejamos más cosas. Ya, te metas aquí al lado. A ver si se ha abierto lo de arriba. Se ha abierto... No. No sé qué es de abierto. Voy a utilizar, no. Abrir. Vaya herbas. Una bicicleta triple. O duele. Vale. Vale, pues... Que se ha abierto. Buena pregunta, amigo. Eh... Buena pregunta, amigo. Esta no. Vale, igual es... No, porque no tengo la clave. No, 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 no. Ahora tiene que ser la de arriba. Hacemos lo de las diapositivas y me darán alguna clave para abrir lo siguiente. O igual, ¿no? Sí. Ahora tengo dudas. No, no. No, calla. Calla, no. Se refería simplemente a... A que se ha abierto algo. Claro, una de las tres cerraduras. Claro. Tenemos que tener la contraseña. La segunda contraseña la tenemos seguro. Ahora habrá que revisar archivos. Es que ya de esto ya no voy a coger más. Sí, ya tengo de sobra, joder. Tengo de sobra de todo. Tengo de sobra de todo. Sí, está claro que el modo normal es bastante fácil comparado con otras cosas, pero bueno. Voy a probar, pero evidentemente no creo que se me haya abierto esto. Obvio. Hacemos lo del disco de MMO y buscamos si tenemos la contraseña en algún documento o algo seguro. Porque no creo que sea ABC de FGH o las radiografías, pero bueno, algo de eso tiene que tener. Algo tenemos que hacer con eso. Vale, este parece que no se va a levantar. Pero es pal. ¿Cómo que no? No. Ay, ay, ay. 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 Ah, vale. Al desbloquear una, ahora se nos abre una de las eléctricas. Entonces me dirá cuál es. No, padre. No, padre. Es que juegue que no, si era con un cuadro, en vez de con radiografía, era con un cuadro. Bueno, no hay tantas puertas. Así que si no es una va a tener que ser otra y si no es otra, es otra. A ver, vamos a abrir las contraseñas que te digo. Archivo. Laboratorio. Fax. Como no lo leemos nunca. Cabeza roja, Crimson Head. Pues no tenemos la clave que nos haría falta. Algo que nos escapa, amigo. Tiene que ser lo de las radiografías. Ahora volvemos para allá, si no. No. Yo que sé. No va a ser. Obviamente. Vale, no. Pues tenemos que volver a lo de las... Para abrir la puerta electrónica. A ver cuántas letras me deja meter. Voy para atrás. Tiene que ser el nombre de... De alguno de los de la radiografía o algo así. Espera, no. Espera. Lo que estaba marcado en rojo. Que era el hígado. Claro. Habrá que ponerlo en inglés, entiendo. El orden de los... Que era... Colón. Esófago. Hígado. Y... Y pulmones. Vale. No sé. La primera letra de cada... Cosa de esas. Colón. Esófago. Hígado. Y pulmones. Vale. Sería C. L. No. No. Esófago. Cel. Celda. Vale. Tiene sentido. C. E. L. L. Tiene sentido. Vale. Bueno. Tiene el sentido que le quiera estudiar. Pero tiene sentido. Tiene sentido. Entonces ahora sí. Y hacemos arriba lo de las diapositivas Venga John Como contraseña Ada es un poco pobre, te lo digo ya, John Lees que estás muerto Pero para que sepas Que seguramente será el zombie de gafas que hemos matado antes Contraseña Cell Ok Perfecto Y se nos abría lo de arriba Este sí Hecho Quitarse Chachi piruli Venga Las diapositivas las tenemos encima Así que no problemo Ah, vale El MMO Que lo tenemos encima, ¿no? Sí Se hace arriba también Es verdad Va a venir el flush ahora Lo de las diapositivas es porque vamos a descubrir una verdad Aquí hay algo para pillar Una verdad que ya sabemos, claro Pero vamos a ver unas ciertas foticos de alguien con gafas de sol Y aquí el tercer disco de MMO Cojo todo porque Vamos a hacer hueco ahora Vale, esto no puedo cogerlo Pero bueno, ahora en seguida lo cogemos Informe sobre armas biológicas Vale, Cerberus El tiburón El puto hunter de las narices Tyrant Chachachan Grupo de investigación Ahí está el colega Persona de desarrollo Está el colega 8462 Que me lo voy a apuntar Porque no se me queda registrado así No 8462 Me lo voy a apuntar Porque me lo voy a olvidar No tengo un puto No tengo un boli Que tengo que tener 325 bolis ¿Dónde hay aquí? Un boli Me lo apunto 8462 Yo ya se me ha olvidado 8462 Creo que era 8462 Apunta Voy a mirarlo otra vez Por si acaso 8462 Vale Venga, he hecho No, pues igual Me he columpiado Aquí nos hacía lo del disco de MMO Ah, mira No me ha de falta Aquí lo hacía 8462 Igual sí Va, esta es la llave eléctrica Esta A ver Kenneth Sullivan Este es el primer muerto El primer zombi Vamos Del juego Es cuando entramos nosotros No me puedo chutar No me puedo chutar Munición de escopeta No me vendría mal Pero bueno Tiraremos de otra Si no Y si no Pues la cogemos En otro vuelta Voy a dejar cosas Voy a dejar cosas Creo que ahora sí que voy a coger El lanzagranadas Yo creo que la escopeta ya Le van a dar por saco Que no sé por qué Otra vez he cogido La escopeta tonta Esta De verdad Voy a coger granadas No, lanzagranadas Con las que tenga De ácido Esto lo dejamos Y podemos abrir La otra más Creo que es la zona Donde abrimos Ahora la del Dos eléctricas La del otro baúl Que hay abajo Que tenemos que salvar Porque tenemos Un enfrentamiento Nos lo trincamos Ya hoy Y ya no me vale para nada Huequitos Espérate Bájate un segundo Hay que meter Sobre un huequillo Que hay por ahí Igual me venía arriba Y me digo Así que me cojo Las cosas de la escopeta Por el momento Voy a dejar la pistola Si veo que Me hace falta más Si Aquí están Los mierdas Deimos estos Este se va a la puta Mapa Ah coño Que es para meterme Por aquí O sea Me lo podía ver Ahorrar entonces Los disparos estos Que buena leche Hemos gastado Cuatro Casi a lo chorra Vale Aquí otro MMO Abrimos otra cerradura No 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 Claro, que te ponemos escopeta Para que te lo trinques a esto Pero claro Tenemos otras cosas Que tampoco van mal Y tenemos Materia Y para los Tyrant y demás El Tyrant No sé por qué digo Otro rato los Tenemos la Macrum Sí, yo creo que vamos bien No creo que vaya a haber Mucho problema Vale, ese es el ascensor Que va luego a la zona Guay Todo lo otro Vale Esta es la que está cerrada ¿No? Sí Esto es zona de guarda Esto es zonita de guarda Cosa que vamos a hacer Tengo como 300 millones de guatequiles Tío, es acojonante Vamos a usar la escopeta Vamos a usar esta escopeta Esto lo vamos a dejar por aquí Las tintas me la trufan de lado Sí Sí ¡Gracias!